El hijo de Carmen Borrego casi llega a las manos con David Valdeperas por su exclusiva. ¿Y cómo las campos vuelven a ser exclusiva después de que la fábrica de la tele se quedan sin personajes para poder llevar a su programa? ¿Cómo las campos de pronto vuelven? ¿Por qué? Porque como están censurados Pantojas y Moedanos, de momento, bueno, que es el ámbito Pantojil o en este caso Moedanil, pues entonces vamos a tirar de otra dinastía y cuando empiezas a tirar y te salen camposas de tal. Pero a mí lo que más me ha gustado que es la segunda esquina es cuando el novio indignado se va a por David Valdeperas a romperle la crisma porque le está fastidiando la exclusiva. Lleva al pasillo del plató, ¿no? Pero que se fue a por él a pegarle, que además es que eso se ha ido tapando porque fue un momento muy tenso, digamos que no, y entre otras cosas se recordaba que está dirigiendo Valdeperas, que está imputado y que se va a sentar en el banquillo, que parece el hijo de Basile, no sé, a lo mejor se llama Basile Valdeperas. Pues que se fue a por él porque, claro, la fábrica de la trola le estaba jorobando la exclusiva. Oye, y con lo que cuesta casarse, con las operaciones, los tal, las ligas, los trajes, las cosas, las lorzas, cosas, pues se fue a por él. Se fue a por él con ánimo de pegarle porque, además, como es de ese medio... Pero el novio es el hijo de Carmen. El hijo de Carmen. Sí, es un pan bendito. Una bellísima persona. Ay, me parece un chaval estupendo. Claro, pero ese chaval estupendo se había hecho guapísimo, vamos, guaperas, y sobre todo discretísimo. Yo lo he conocido a nivel profesional porque él trabaja en producción y me parece encantador. No, 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 no. No, no, no. Que Aviles estuvo ahí todo a todo desde... Pero ¿tú crees que Aviles estaba compinchado con Carmen Borrego, de alguna manera? No, hombre, yo creo que Carmen Borrego hubiera agradecido la presencia de cualquiera del programa, menos la de Aviles, porque ya de pesado... Pero Carmen no sabía que iban a montar semejante numerito. Sí, tonta no es, y nueva en esto tampoco, lleva muchos años ya. No, no, pero el novio, que es más, es verdad... Claro, a lo mejor es un chico muy discreto, pero si se ha metido en una exclusiva, es que estas cosas las carga el diablo. Cuando tú haces un gasto, ingresos y gastos, gastos siempre excesivos, en una boda se disparan, y cuentas con esa exclusiva y de pronto te la va a reventar este tío, por vicio, porque ya me dirás que iba a reventar, es por jorobar, pues claro, se calentó y se fue a por él. A mí lo que más me llama la atención de todo es que todos hemos conocido a la novia, a la nueva nuera de Carmen, de la hija de Campos, de Teresa, a la vez que la propia hermana, que la propia sobrina, que es que nadie se conocía. No, no, no. Y eso tampoco, pero es normal, yo es que ya no entiendo nada, ya todo es normal, para mí lo normal es que todo es normal. ¿Qué dinastía nos queda por ahí? Pero que no se conocían, que no habían hecho una merienda previa, no habían hecho una merienda previa para conocerse, no sé, la pedida de mano, estas... Y Alejandra es la única hija de Terelu, tampoco conocía a la novia de su primo hermano, o sea, a mí son cosas que tampoco son 55 de familia, que son dos hermanas. Es que a mí lo que me choca es lo desigual que es esa familia. ¿A la novia del chico? Bueno, Gustavo conoce a todos, la verdad, Gustavo... El hermano derecha. Ah, Gustavo, ah, sí. El hijo que no es oficial de María Teresa Campos. Pero como si el hijo... Gustavito, hagamos Gustavito para diferenciar, porque ya todo es tan raro que... Y se da como normal. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué opináis? Como siempre os pido dejar vuestros comentarios, que yo estoy muy agradecida que opinéis. Dar muchos likes a este vídeo, que también es importante para mí. Y lo que también os agradecería a todos y a todas las que estáis viendo, pero no os suscribís. Que le deis a la campanita para suscribiros. Y así, pues, eso es gratis. Y en cambio a mí, pues, me ayuda mucho. Os espero en el próximo vídeo. Hasta pronto.